... En muchas ocasiones, si los métodos de matanza no son efectivos, serán desperejados aún con vida, totalmente conscientes. Viven encerrados en esas jaulas, expuestas a las inclemencias del clima, el hambre, la sed y la soledad. Toda su vida, todo el tiempo. Viven encerrados en esas jaulas, expuestas a las inclemencias del clima. Viven en las 37 granjas peleteras que hay en España, porque recientemente se ha demostrado que hacinar y explotar animales trae consecuencias negativas, no solo para ellos, que son más que evidentes, sino también para las personas, dado que nos enferma. Como hemos podido ver recientemente con el coronavirus y con estas nuevas cepas que se han detectado en las granjas peleteras. Aragón, sin ir más lejos, ya ha sacrificado 90.000 animales por este motivo. Por lo tanto, es lo que exigimos al gobierno, el cierre de las granjas peleteras por motivos éticos, medioambientales y sanitarios.